Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco, ese no fue nuestro plan Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo tú eres Yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad ¡Bienvenido a tu casa! Gustavo, gracias, muchas gracias, un abrazo Amigo Gracias por la invitación Te voy a repetir, querido amigo, lo que te acabo de decir aquí afuera Estoy sorprendido, gratamente y apantallado con la penetración musical que tienen ustedes, los músicos y cantantes colombianos Felicidades Muchas gracias Gracias, ahorita tuvimos la oportunidad de conversar un par de minutos Nosotros nos sentimos más que afortunados de que hacemos parte de una nueva generación Que estamos con las ganas, con las pilas puestas para obviamente salir a mostrar todo nuestro talento ante el mundo Estamos todos como cayendo en bandada Firmemente decididos a traspasar fronteras y a seguir soñando por fuera de nuestro país Oye, Gusto, y es que al lado de Maluma también, con el produjo en un concierto y con esta canción maravillosa Ahí es unir, a final de cuentas, los talentos Están pasando cosas muy interesantes, sobre todo con esta canción que se la recomiendo Vivo pensando en ti, ahí está Míralos Esta parte del video Ha quedado, esa fue una grabación que se hizo en Medellín, Colombia Muy invitado por allá, todos ustedes por cierto Ah, una bellina ¿Qué tal es Maluma? No, no, no Oye, ¿qué tal es Maluma? ¿Qué tal es trabajar con él? Demasiado buena onda Bueno, lo que pasa es que yo conozco a Maluma desde que tiene como 15 años Nuestra familia son familias muy amigas Le admiro muchísimo su objetividad Es muy difícil ser una persona objetiva cuando tienes tanto dinero de por medio y tantas cosas que te pasan tan rápido a los 23 años Tanto éxito Y conservar la objetividad es bien difícil, así que siempre se lo admiro y me alegra que le esté yendo como le está yendo Oye, Felipe, ¿y tú qué edad tienes? 40 años Te ves más chico, eh Te ves más chico, eh 40 años, pero ya tengo unos 26 años de estar trabajando en mi industria nacional Y es que ya tienes a tus bebés también, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, que yo lo tengo por ahí cotocando y todo Sí, sí, por supuesto Ay, qué bonito Por supuesto, tengo mi familia y bueno, están metidos conmigo en esta aventura hasta más no poder Oye, 26 años para que nos demos cuenta que no es sencillo, hay que llegar y hay que mantenerse y hay que echarle todos los días a empezar, ¿no? Y proponer, proponer, yo siempre cada vez que puedo que me encuentro con alguien, creo que llegamos a un punto muy interesante y es La industria pasa por un momento en el que nos tenemos que salir de nuestra zona de confort Ayer hablaba con alguien que me dio un bagaje muy interesante culturalmente hablando y por ejemplo en nuestra música nativa vallenata donde casi siempre me he caracterizado Quizá tenemos esa similitud con, por ejemplo, con la música típica mexicana son productos autosuficientes que prácticamente pueden vivir solo de su consumo local Pero estamos en un mundo en el que tenemos que salir Oye, es que la música urbana, el vallenato, el mariachi, es un pueblo muy musical, Colombia, ¿no? Totalmente, y de mucho gusto por la cultura mexicana también Yo sé, yo creo que hay más mariachis en Colombia que sí Sí, es cierto, ¿eh? El mejor sitio de mariachis en Colombia se llama Plaza Garibaldi Igual que en México Igual que acá Y ahí ya te estaremos invitando Ya te podrás imaginar En plena Bogotá a 2.600 metros de altura, Plaza Garibaldi ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Por estar aquí hoy, 135 millones de views, de visitas de tu video ¿Te lo imaginaste alguna vez? No, no, y estamos más que satisfechos La próxima vez que vengamos, Dios nos diante, vamos a celebrar los 200 millones de vistas Con el favor, Dios, hasta siempre, gracias Bravo, gracias a ustedes, mil bendiciones ¡Bravo! Fíjate que este joven colombiano, además, con esta sencillez y con este enorme talento Así que hasta siempre, amigo De primera mano, lunes a viernes, una PM Participa en Imagen Televisión